¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning. En este caso vamos a reaccionar a una canción muy esperada por todos nosotros que la tocaran en vivo, que es Apologize. Y voy a reaccionar un video de un espectador que estuvo en la presentación y lo grabó. El canal de él, lo voy a decir y de todas formas voy a dejar el enlace en la descripción. Red Dog 75 Paul, espero no haber destrozado su nombre. En Toronto, 30 de octubre y hoy es 1 de octubre, 1 del 11, no sé qué, noviembre, ya estamos en noviembre. Y bueno, vamos a reaccionar a esta presentación que es la primera vez que tocan esta canción en vivo. Desconozco sinceramente, desconozco el motivo por el cual no la habían tocado hasta ahora. Si ustedes saben, seguramente saben, por qué no la atacaban, me lo pueden comentar en los comentarios, donde más me lo van a comentar. Vamos, hay 1, 2 y 3. ¡Suscríbete al canal! La cara de Paus. Se escucha bien hasta ahora. ¡Bien! ¡Hola Alejandra! Música Espectacular y yo lo quiero escuchar de nuevo El corte del seco Como Paulina Ah, enfocame a Ale Porque en esa parte Por lo menos en la versión de estudio Acá no se escucha bien Pero porque está Enfocando para este lado Y entonces toma el audio de aquel lado Entonces si gira un poco más para allá Va a tomar el audio de la sección de Ale En esa parte de Ale hace un acompañamiento Hace una melodía de fondo Con la voz Que bien que lo canta Ahí está Alejandra Ay, que lindo es ese arreglo que hizo Pau en la batería En el coro En el coro Acá ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble Paulina Ahí, ahí no lo llego a escuchar Pero ahí en esa parte de Ale hace un A ver si logro encontrarlo Algo así Pero yo sé, Ale A lo menos se escucha Cuidado Dani ¡Más! ¡Es normal! es un reel no es así Alejandra Bueno, yo creo que a partir de ahora Lo van a tocar más seguido Porque si ellas no lo tocaban Por alguna cuestión técnica Porque no se sentían seguras De algún momento de la canción No sé, tal vez el grito de Paul Que hacen Bueno, el grito de Apologize Tal vez no estaban seguras De que se iba a sonar bien No sé, desconozco el motivo por el cual No tocaban esta canción Pero creo que se terminó el tabú Es impresionante, sonaban increíbles Y más allá de que no No es una grabación profesional Se podía apreciar que estaba Todo en su lugar Y espectacular, así que amigos y amigas Si les gustó el video, déjenme su like Si quieren suscribir al canal Lo pueden hacer Y nos estaremos viendo en la próxima Quería reaccionar a Dani tocando Con Hailstorm Pero Ya lo vi No me aguanté Y lo vi al video Y como canta Lizzy Hale Es increíble Se encantó toda esa canción Así que Lo dejamos para otro día Cuando la vuelvan a invitar O cuando sea partícipe de otra Presentación Así que nos estamos viendo Y muchas gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video.